Nosotros estamos aquí, por supuesto, acompañando especialmente a los países que han venido a presentar sus informes voluntarios. Tenemos dos países de nuestra región, Guatemala y Chile, que han presentado su informe voluntario por segunda vez aquí a la sede. Y, por supuesto, estamos acompañando al Caribe, el Caribe muy importante. Guyana ha presentado su informe y nos parece sumamente importante, y Santa Lucía. Y Santa Lucía, además, para nosotros es fundamental porque ellos son los presidentes del Comité de Desarrollo de Cooperación del Caribe. Entonces, para nosotros es muy importante acompañar a los países caribeños. Hemos dicho el Caribe primero en muchos de nuestros foros. Guatemala y Chile por segunda vez presentan, pero sabemos que otros países, como es Uruguay, ha hecho su informe voluntario cada año. De hecho, no ha dejado de hacerlo desde que empezó el proceso de seguimiento de la Agenda 2030. Entonces, nuestro balance es mixto. Por un lado, efectivamente, muchos países se han comprometido, han creado, inclusive, instancias, instituciones especiales para hacer un seguimiento de la Agenda 2030. Alrededor de 29 de 33 países ya tienen montado un tipo de esquema intersectorial o en las presidencias y tal. También se han preocupado de hacer un seguimiento de los indicadores, aunque nuestra región escogió 154 de los 233, porque no consideran tener capacidades para medir todo. Y por otro lado, claro que han puesto, en muchos casos, han generado presupuestos especiales de carácter público para hacer este seguimiento, sobre todo en lo que se refiere al gasto público social. Sin embargo, a nosotros nos preocupa mucho el seguimiento y el balance, porque en realidad nuestra región está creciendo menos. Este año va a crecer en torno a un 1% cuando mucho. Y por otra parte, nos preocupa también el hecho de que la desigualdad y la pobreza van en aumento. Entonces, por un lado, es una región que ha hecho mucho esfuerzo en el pasado por bajar pobreza y bajar desigualdad, pero desde el 2015, más o menos, volvemos a tener el problema del crecimiento de la pobreza y la desigualdad. Y entonces hemos generado varios escenarios. Uno de ellos es que va a haber algunos objetivos que sí se van a cumplir de aquí al 2030, sin lugar a dudas, mortalidad infantil, por ejemplo. Segundo, hay un grupo de indicadores que vamos en la tendencia correcta, que es el acceso a Internet. Tercero, va a haber algunos que no vamos a cumplir de ninguna manera, como es el caso del agua limpia y saludable. Sí posiblemente tendremos agua potable, pero no limpia y saludable. Entonces, sabemos que hay estas tendencias preocupantes. Y por otro lado, estuvimos viendo si la región no crece o no disminuye la desigualdad, difícilmente vamos a poder llegar a cumplir los objetivos. Entonces, nuestro balance es mixto. Hay voluntad política, pero las condiciones económicas y sociales no son las mejores. Bueno, todas las regiones, las cinco regiones, han generado sus foros de desarrollo sostenible regional. Cada uno de estos apoyado por las comisiones regionales. En el caso de América Latina y el Caribe, efectivamente la CEPAL lleva ya su tercera versión del foro regional. Y han sido espacios fundamentales, porque es donde los países presentan, primero que nada, sus informes voluntarios como una prueba, pero también hacen análisis entre pares y generan lecciones aprendidas entre ellos. Y se generan también oportunidades de cooperación sur-sur. ¿Qué países pueden apoyar a otros en ciertos temas estadísticos o de planificaciones? Entonces, el espacio es muy importante, porque acá, al venir a presentarlo a nivel global, no tienen el suficiente tiempo para hacer un análisis más de fondo. Cada región tiene sus realidades y eso también ayuda a que veamos en el contexto regional qué temas son comunes para todos los países que se pueden resolver también a nivel global. en qué tienen que tener algunas posiciones comunes. Y, por cierto, en este foro de alto nivel, es la primera vez que se hace un reconocimiento mucho más explícito de la dimensión regional. Tuvimos una sesión con todos los presidentes de los foros de desarrollo sostenible de las regiones. En nuestro caso, representado por el ministro de Cuba, Rodrigo Malmierca, que presentó un informe sobre nuestro foro y cada una de las regiones hizo lo mismo. Y después tuvimos un almuerzo con todos los países del mundo, hablando de lo regional, que fue óptimo para escuchar qué piensa África, qué piensa el Medio Oriente, qué piensa hacia Pacífico y qué piensa América Latina y el Caribe, y cómo podemos compartir experiencias y traer lo mejor de nosotros hacia lo global. Pronto habrá acá en septiembre una cumbre muy importante que va a tratar el tema de cambio climático, de los objetivos de desarrollo sostenible, del financiamiento, que es un tema muy importante, y de los problemas de los pequeños estados insulares.